Hola, hola, vamos ahorita al mar porque están los niños allá en la playa con su papá. Bueno, entonces voy por acá y me veo así de brillante porque ando bloqueador, ando roja la verdad. Estoy muy contenta por todo lo que estamos viviendo, la verdad no estaba segura si compartir estos videos por aquí, así de esta forma. O compartirles estos momentos tan bonitos que estoy viviendo con mi familia, pero pues es parte de lo que vivo, ¿no? Bueno, andaba por acá, allá están ellos, por allá están, mi mamá está por allá atrás ahorita. Bueno, miren, andábamos recolectando este tipo de cositas, miren. Voy a bajar, le quiero conseguir uno. Ay, qué lindo está este. Quería conseguir una jadecita porque ayer... Ay, miren este caracolito. Ando recolectando para mi casa. Llevo un montón. Bueno, aquí voy. Miren. Pero ya tengo, ya llevé varias. Luego les enseño qué es lo que... Ay, cómo ando. Me veo así de brillante porque me eché bloqueador solar. Miren. En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión. Que demuestra mi pasión. Para mi rey y mi señor. Para el que me amó. Para el que me amó. En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres, amado mío Tú eres la fuente de mi vida El anhelo de mi corazón Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres, amado mío Tú eres la fuente de mi vida ¿Lista? Sí Aprovechando los lugares ¿Otra? Sí Ay, está bien pesada Luna, te vas a embolar, a marear El gordo Bueno, vean hermanos y hermanas Todos los que me van a ver en YouTube Miren qué bonito lugar encontramos en el camino Nos detuvimos, entramos y no pensamos que así iba a estar este lugar tan bonito Vean qué precioso, me gusta Me gusta la naturaleza Yo quisiera tener como un espacio, un patio de esta forma Lleno de patio, de pasto Hay unas cabañas, aquí es para dormir dicen También uno puede rentar este lugar Para quedarse a descansar Ya están los niños jugando Les vamos a ir a comer Y ya Voy a seguirles grabando En lo que andamos haciendo por acá Y si es igual Y si es igual es como que Para una sola Ajá Como si nos darían, darían todo a nosotros Pero a mi abuela le darían a ella sola Para ir a la zona. Ajá. A ver, ¿qué les tiras? No, yo voy a arrastrar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Qué dices? ¡Vente! ¡Vente! ¡Ven! ¡Vente! 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 ¿Cómo vas a creer? Que yo sí me voy a creer Quiero tocar los gansos ¿Dónde vas? Los gansos vuelan ¡Un peor real abajo! ¿A ver? ¡Un peor real! ¡Vamos! ¡Un peor real! ¡Un peor real! ¡Un peor real! Que demuestra mi pasión Para mi rey y mi señor Para aquel que me amó En mi corazón Para aquel que me amó Hermoso eres Hermoso eres Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres la fuente Amado mío De mi vida Amado mío Amado mío Amado mío Señor Para mi rey y mi señor Amado mío 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 Sí, Señor, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, Señor, gracias te damos, tu Espíritu Santo, Señor. Toque los corazones, transforme los corazones, llénanos cada vez más de ti. Mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Gracias, Señor. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida.